y hoy 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 esto está que el viento no puede votar que ninguno votarlo por favor yo no quiero no quiero pasar por eso bien de la orilla ay no otra vez otra otra para venga venga vaya a la cuenta de 3 1 2 pero está bien nerviosa la toco igual que venía calma esto está divertido no siempre siempre de la cámara el punto de partida vamos para otro lado no es más fácil que la cámara que tenemos la cámara que salvo hoy si le va a llegar a usted hoy no es que ahí le va a llegar lo más difícil por eso va a empezar ella yo empiezo que chido esto mira dale 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 es que no la ay era sombría pelota no es que no la agarra la primera parranda así otra vez ya lo vas a botar ya lo vas a botar es que ordenada bien es que es que en orden papi ve 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 no es martillo papi poner el plomo como haces vos quiero ver falta uno falta uno falta uno falta uno ah que chuga lo adquiere para leña ve ven pues de ahí de cualquiera le va a salir a ustedes de aquí para acá 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 ustedes eligen yo voy a comentar y dale 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 y se lo bota así esta cosa no cama ya lo vi vaya ya pase ay diablo 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 en el mío se sintió presión no estaba flojo flojo no le va a salir ay es que de aquí abajo son los perrones dale saca uno es que ya pasaron es que yo voy a ser el último no dale 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 eso papi ah no ya está la dificultad no 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 vale no vale ella está chiva con una mano tiene que ser mamá es un pedo de afligidos eso es un pedo de afligidos eso es un pedo de afligidos no vaya dale dale este ven no le digas vaya metido por eso dale pues dame ya parranda rápido no lo voy a sacar aquí viene ponete ven aquí lo saca bien parranda no le digas no le pedí a mi me queda oh no se va a salvar no se va a salvar no se va a salvar no maestro saqueme el vlog dijo julio no 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 es que pero lo mismo era si empezaba de aquí o de aquí lo mismo era le voy a dar doble oportunidad venganse para acá vengan a nadie que jodas se le salió tambien ya van dos de uno fácil si que medito hoy la mañana que medito hoy la mañana no me acuerdo recuérdame reflejame la mente ah 25 ah 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 guardia ese dedo dale 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 mire como nos mete y lo peor que nos mete va a ver a ver que raro hey si te voltea a ver te voltea a ver presi ya yo te enseñe eso le decimos no ella me enseña ah mi maestra ah 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 o sea que vos te enamoraste primero después de ella pero la maestra va que no vamos a ser maestra eso sí hija pero yo dije de la maestra déjela 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 que te vea la cámara ahí concentrada ay no dale ya casi ay 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 así como dijo que el hijo es fácil, salió bien te vas, sorry ponelo bien no está fácil de ponerlo ahí no está malo ojalá que en el gordo Melo caiga digo porque te agarras ahí la tensión gordo ojalá que caiga en el gordo Melo que le agarre mejor lo suyo que llegue, que llegue el de esquiva ay gordito ay gordito gordo bótenla para que no llegue esquí ay gordito ay gordito la ve si es mala ay ay pero hombre no lo perdonaría pero como hay mujer para abajo la pata apagando a la Meli ve ay yo estoy en el otro no, no está topado ay también quiere que me gane una parrada vamos a ponerla aquí en la otra mesa esta es la otra no es cierto pero no estaba moviendo nada así le digo pero cuando dijimos que una vez se dan la pata parranda ¿qué hablo? ay gordito ay gordito ay gordito ay gordito ay gordito ay gordito no lo jale así yo le tiro la mano gordito así no pero cero ojalá que lo bote Julio Tengo manos de cirujano ay no ¡bote la gordito! ay no ya estoy en duda me pones en duda gordo gordo me pude gordo donde la son gordo 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 me voy a sacar otro mejor es que ese lo voy a sacar gordo 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 un poquito mas y termina gordo a todos ya la regalo si todo a pensar de la garganta a la carácter a la carácter a a no 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 yo pensé que no lo ibas a parar ¡lo oíste! ¡lo oíste! ¡lo oíste! ¡lo oíste! ¡lo oíste! ¡huelas mucho así! ¡no oíste! ¡mira a ver! ¡y el bordo a todo le dio vuelta! ¡ya se van a caer! ¡el alto presionado! ¡no! ¡el cuarto me alivianó! ¡bota la norma, bota la norma! ¡ay! ¡hasta ganas de ir al baño! ¡a mí también! ¡ay sí! ¡y no he tomado agua! ¡ahí está muy bien! ¡ay, Jocelyn! ¡no! bueno aquí iniciaba, al principio dale, Johanna ¡el sapo está amarillo! está pensando... kg ¿qué crees como que venía a las cosas? todas ist 옛날 Dolly Johanna Ahora ponerlo No Miren, miren, miren Puse la pata